Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te traigo información sobre la postura sifótica. ¿Habías escuchado esto alguna vez? ¿Sabías que todos los bebés del planeta Tierra pasan por una postura sifótica antes de gatear o inclusive de caminar? Esto y más a continuación. La postura sifótica es la curvatura natural que tiene la espalda, la columna vertebral, en la parte dorsal. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces cuando los bebés empiezan a sentarse, inclusive cuando los tomamos de los bracitos y los recargamos, nos damos cuenta que hay esta postura de manera natural, ¿no? Esta curvatura en la espalda. No te asustes, no te preocupes. En realidad, así es como debe de ser, porque la postura erguida se tarda en obtenerse o en lograrse. Aquí, un bebé cuando está en el plano acostadito y de repente empieza poco a poco a intentar levantarse hasta que queda más sentadito, todavía no tiene esa fuerza en la columna vertebral para mantenerse derecha. Así que, poco a poco, el bebé, mientras procura sentarse, lo irá trabajando hasta que finalmente lo logra. Es por eso que hoy te comparto esta información, para que no te sientas agobiada, agobiado, de decir, ¿por qué cuando mi bebé hace el esfuerzo de sentarse, pareciera que le queda la espalda como curva o como abultadita? Es completamente normal, natural en nuestros bebés e inclusive, como te decía en la introducción, todos pasan por ese hito del desarrollo, sobre todo antes de sentarse por sí solos, de gatear y, por supuesto, de caminar. Y bueno, tribu, eso es todo por hoy. Te mando un fuerte abrazo. Bye. 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 Bye.